¡Aplausos! 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 Pero mire como lo que sus figuras cuando mueve las caderas es la vaca esta negra que en la vida es la locura cuando baila tiene fuerza de un alcan se le nota, se le nota que ella goza y que el color de sus lindas esta negra que nunca se nota y no para de bailar y de bailar ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Que te 감ance la noche contigo! ¡Que me decepciono! ¡Que me decepciono! No te acuerdas, abuelito, cuando andaba con la dictón Se encontró muy desquidito, preguntabas qué te sintió No te acuerdas, abuelito, cuando andaba con la dictón Se encontró muy desquidito, preguntabas qué te sintió Cangas, 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 alguien en la caja dando pasito Chere, 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 cangas, en las cajas, alguien en la caja dando pasito Chere, chere, chere No te acuerdas, abuelito, cuando andaba con la dictón Se encontró muy desquidito, preguntabas qué te sintió No te acuerdas, abuelito, cuando andaba con la dictón Se encontró muy desquidito, preguntabas qué te sintió Cangas, 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 alguien en la caja dando pasito No te acuerdas, abuelito, cuando andaba con la dictón Vamos a darme fuerte el aplauso Esa parejita que vino por la revancha, ellos son Gracias por ver el video Gracias por ver el video